No, es que se me la puede... Después puede decir que por el tiempo... ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ey, pero! ¡Te quedo bien! ¡Gracias! ¡La regañe! ¡Después va a ser mal! ¡Gordomático! ¿Te lo hacemos nosotros? ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Deceramos! ¡No! 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 ¡Gordomático! 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 ¡Gorde! ¡No! 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 Saldes ustedارance! ¡Gordomりました! ¡No! ¿Ahh? ¡Pues lo vamos a correr! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Ahí está! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Otro encuentro seguido! ¡A la sesión, bailada! ¡Y si, gordo, me le va a ver! ¡Buelan, lordo! ¡Ponétela! ¡Buelan! ¡Buelan Quindi! ¡Buelta, vuelta, vuelta! ¡Buelta, vuelta, vuelta! y en la que está pidiendo eso tampoco Poco va. Eso gordito, vaya. Es como los dos cuatro capas. Sí, así es. Pobreza. Ah, es original va. Eso, pues. Ah, ah. ¿Quién te dio miedo? ¿Quién te dio miedo? Poco. ¿Cómo? Caja. 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 Ay, pero. no 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 para hacerle la vamos a ocupar se va a hacer seré una camisa para hambre yo hambre hombre yo hambre a ver a ver a ver a la ley que se la quede pero ella no se que es la madre si ella quiere ir y sin camisa pues es problema de ella es que esta chiva si te define si quieto quieto amárrenlo es que no dejan de decir al diablo dice yo quiero su camisa vaya que ella quiere tocarle que ella quiere tocarle no le vuelan a la mía pero ella tiene una a mi hijo venga que se pose y desnude aquí se lo voy a traer entonces vaya a traerlo pues ay no lo guarden para que ha hablado pues porque no me tocó con una mujer oye el otro pues no le pediste a los hombres no le pediste a los hombres es que claro ahorita era para hombres ay no no chicas vieron me sentiste desnude desnude no 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 grande como te gusta no 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 ¿Dónde están? Ah, es cierto. Sí, los decan. Vamos a decir que están más de mi vista público. Vamos a decir que los contete. La reina Messi tiene la culpa. ¿Yo de qué? Bueno, si soy la reina, yo lo voy a quitar. Amiga. Amiga. Yo, tú eres de comer y usted le lava la ropa. Amiga. Querida Sofía. Dime, mina. Dime. Al final yo me lo voy a agarrar. Peleense. Eso es. ¿Y qué le ha hecho que lo anda regalando? No para de mencionar Bessi. Bessi. No para de mencionar Bessi. Hasta a usted le dice Bessi. Hasta a mí me dice Bessi. Por algo dice Bessi. Disculpen, disculpen. Peleense. Al final él se queda conmigo. No sé si. No sé si es que lo voy a agarrar. Dele echen a todos. Por algo que se le dice. Se me ha enamorado. Es que lo puede romper. No me lo voy a ocupar. Me quiere ser enamorado. Por algo que se me la quiera. Me quiere ser crucificado. Por algo que se me la quiera. Qué fuerte, muchacho. Que, no tiene otro? No. Oye. Que tiene un buen ojo. Sí, siempre. Tengo diez años que estar con él. Sí. ¡Lasas y también me acabo de casar! tengo 10 años no sé que 10 años no vino presionado porque se casaron él me lo robó y yo también yo también lo robé pero si le pasamos 8 años y mi hijo ya tiene 8 años pero pasaron unas cosas ahí por eso se lo casamos gracias a Dios ya lo amarraron yo la tomé porque aquí la mandan a las mujeres a ver el salvador mandan a las mujeres no es cierto pero en el cocinador mandan a la Messi eso ya es personal yo no, no, no ella sí está mandilada ella sí está mandilada si no ha visto los últimos capítulos solo dice sí si no imagínense cuando encontramos a su hijo yo estoy enamorada no, 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 no él no había estado mandilada ¿sabes qué pasa? ella no lo acepta pero se hunde ella es hoy entre más habría se hunde para que estén hermosas como se llama para el bella? no sabemos que no lo ha mostrado pero como le dicen? amorcito, bello, corazón y en sus estados de febre solo pone cosas de enamorado vaya bien! y en su hijo de tiktok solo cosas para él es romántico romántico! y es romántico pero antes salía más sensual hoy sale más oculto ya la comienzan a regañar y hoy ya no agarra a los carros de la sede ahhh es cierto! porque ya está muy caro ahora pide un vértice y hasta se va hasta el amor que tiene que hasta se va a empujar ayyyyy no, 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 no por ratito siempre está que vas a tomar no, es el lunes el tarzai el tarzai el tarzai pero no estoy enamorada, estoy solterita que vive en la montaña y nadie lo conoce solella que fueron a ver ahí en el pitán ajá pero es solterita así que tranquila chica no ve a la muchacha no, 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 no me ha puesto cambio a mi lado porque ahora me dicen ahorita ya respetamos a una mujer comprometida ajá así que ya todos no, pero yo no no, 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 no no, 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 no a ver si la queremos sola porque él es la reina del 4KH es que sola se fundió y eso es lo que pasa es que una reina debe gobernar sola pero eso fue hace un año y ahora que tiene yo no ando buscando compañía no y sabes que ahora que ya tiene su mansión quien no va a querer andar con usted ajá 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 yo por eso estoy en serio por eso usted está buscando no no tiene que buscarse uno que tenga así porque es la reina del 5KH sí que está yo le voy a querer pagarte hoy en el año ajá ajá imagínese que lleva a uno que no tenga nada usted lo va a mantener en su infancia oye Julio oye papá ¿qué pasó? me voy a quitar el billete a la niña quiero él no acepta que está enamorado de la mona quien pues él no acepta que está enamorado de la mona el soltero más que soltero sí pero no acepta está cocinando así se le ve la carita pues si y no dice que acepta y fuera del pa en esto lo voy a aceptar ya va a ver no para dar más amor y vaya diablo él también está enamorado con el tío en frente que usted estaba enamorada del tío y que salía con el tío y él fue el que dijo, era un secreto, nadie lo sabía era un recarabro de él, para la muerte entonces para ustedes, todos se quieren, sí o no? sí, sí, sí y el pueblo dice eso, 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 eso el abuelito va a doler el tronco no, no, no